Para Baciendo el Sur.com estamos con el asistente técnico de la selección femenina de vóley para los Juegos Chile 2014, que es de presentar la equipa, el profesor Simón González. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí me siento bien, tranquilo, haciendo un trabajo con las chicas, buscando una forma deportiva en estos momentos, estamos haciendo un trabajo de pesa y con un ejercicio técnico para poder llegar a la forma deportiva en el mes de David. Profesor, ¿cómo va en el entrenamiento de las chicas? ¿Ya se ha llegado al tope, al 100%? ¿Aún falta? No, todavía estamos trabajando con un 75%, porque estamos trabajando en la parte física, buscando primeramente la fuerza y después doblando la fuerza a la técnica. Esa es la parte que estamos trabajando en estos momentos. ¿Y en las partes finales se va a estar haciendo nuevos entrenamientos, se va a aligerar la carga o algo así? Ya empezamos a bajar la carga a partir de la semana próxima, que empezamos ya a bajar la carga física a las chicas y empezamos entonces los Juegos, fundamentalmente con varones y con hembras de equipo para buscar la forma deportiva allá y buscar llegar óptimamente al campeonato. Algunos países como Chile y Argentina se preparan todo el año para enfrentar estos Juegos. ¿A la equipa también debería prepararse? ¿Darían mejores resultados? ¿Las chicas estarían mejor preparadas? Ahí está la dificultad. La chica primero tiene que jugar al campeonato nacional, que no tiene fecha fina siempre, se puede cambiar, se cambia en cualquier momento. Y eso trae consigo de dificultad. En estos momentos hemos podido implantar un tipo de trabajo desde el viernes de doviembre y ir buscando la forma deportiva poco a poco, a través de la forma que estamos en estos momentos. Pero creo que también hay dificultades con respecto a que los permisos a la chica, a la liga, estas cosas, han tenido dificultades, porque en estos momentos se puede jugar algo mejor. Nosotros vamos a cumplir la meta. Yo tengo un presentimiento y la colaboración a la que se va a cumplir la meta. Las chicas están muy dedicadas a su trabajo, concentración, dedicación. Se convierten con ellas todos los días y vamos a luchar por la medalla de dos sí o sí. Y saludos al equipo de Portal y gracias por la oportunidad más de estar con ellos y presentar el Perú, el equipo de Portal. Muchas gracias, profesor, y toda la suerte del mundo. Gracias y estamos en combate, como decimos en Cuba.